Hola, ¿cómo están? Soy Karim Saba, junto a David Aranena, mi compañero desde Finlandia, yo desde Arica, y esto es PowerMetal.cl, el podcast live, esta vez auspiciado por Royal Ward Amber Ale, la versión roja de Royal Ward, una cerveza que la verdad que, soy sincero David, la original Royal Ward, la tipo pichí, por decirlo así, amarilla, es bastante decente y ha ido sacando unas versiones roja, amarilla y verde, espectacular, la celeste no me gusta nada, pero la roja y la verde, súper bien. ¿Y qué estás tomando tú, David? Yo estoy tomando a varia de nuevo, porque domingo tarde, si me pongo a tomar copete, después no puedo dormir, soy invijito. Y esta vez tenemos de invitado a Hernán, para que lo conozcan, Hernán Borges es parte de la PowerMetal hace varios años, trabaja más en la oscuridad, y se nos suma todavía el podcast porque va a ayudarnos a analizar esto de los PowerMetal.cl Awards 2020, donde vamos around the world, donde vamos a conversar un poco de lo mejor. Ojo, ustedes votaron, yo no voté porque me quise abstener. Yo no tengo ni idea de los resultados, no he visto qué votaron ni cuántos votaron, no tengo ni idea de nada. Aquí Hernán y David clasificaron, leyeron mi lista, tabularon todos sus resultados, y yo, la verdad, estoy igual que ustedes, toda la gente que nos está sabiendo en este momento, que son, veamos rápidamente. Adolfo Cerey, hola a todos. Herrea Scott, buena Karim y David, saludos de Valpo. Paola Turun en una clásica, hola, buenas tardes a todos. Fabián Cancino, otro. Hola, ya hice mi top. Angel Merdin. Angel Merdin. Buenas, cabros, saludos. Gladys Jara, esta no la conozco, es nueva. Buenas, cabros, saludos. Ella estuvo, estuvo hace un par de semanas como desde Francia, parece, no me acuerdo. Excelente. Bueno, al igual que todo ello, yo no tengo ni idea del top 10, ni los resultados, ni qué votaron, ni si no votaron, ni se pelearon, no sé nada. Oye, Hernán está desde Puerto Aysén, acá abajo, ¿cierto? Hernán, ¿de dónde estás tú? Sí, ahora estoy en Aysén. Normalmente estoy en Inglaterra, donde vivo, pero ahora estoy en Patagonia. Así que, Hernán, mira, yo estoy tomando Royal World, David está dando Bavaria, ¿tú con qué estás? Yo estoy con agua, güey, porque estoy con el doctorado hasta acá, así que tengo que ponerme a estudiar después, así que con cerveza me da sueño. Así que saludos con agüita, no más, compañeros. Bueno, antes de partir con todo, vamos primero con últimos saludos. Rigo Gómez, aquí estamos. Cristian Chacana, amigos, saludos desde el Infernal Valparaíso. Bruce Hansen, saludos a todos. Rodrigo Fuentes, buenas tardes, muchachos. Víctor Hugo, saludos de México, grande México. Y Elías Contreras, buenas, saludos. Y ustedes, cabrón, Hernán, David, me dicen cuándo y cómo empezamos, porque de nuevo, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en este programa. Bueno, explicamos primero más o menos como la dinámica. Mira, primero que todos vamos a presentar los resultados así como porcentualmente y para ver más o menos cuál fue como la tendencia de la votación que hicieron ustedes en la encuesta. Y luego vamos a pasar como a, tomando eso en cuenta, armamos con Hernán listas de 10 discos, incluso con algunas menciones como honrosas. Ahí tratamos de dividir las categorías lo más, no sé, lógicamente posible, pero obviamente hay mucho traslape de estilo y no sé, alguno puede tener una opinión distinta. Y eso, pues, son discos que consideramos que eran destacar y tomando en cuenta también lo que ustedes opinaron. En Power Metal fuimos mucho más democráticos porque en el fondo fue la votación que tuvo como más claras tendencias, pero en el metal en general fue tanta la dispersión que en el fondo la armamos entre nosotros y tratamos de tomar en cuenta lo que ustedes pensaron, o sea, lo que ustedes votaron también, pero en verdad no hubo grandes tendencias en ese sentido. Yo no sé qué pensaste tú de los resultados cuando lo viste. A ver, varios me lo esperaba. Yo creo que hay hartos discos que era bastante razonable en donde han razonado en el medio y uno esperaba un poco que la gente le gustara. Mucho también en los comentarios, cuando hay algunos discos que lo hemos revisado semana a semana. Pero sí hay otros que también me sorprendieron. Hay uno o dos por ahí por categoría en donde, digamos, no estaban dentro de mis favoritos personales, pero son bandas. Yo creo que Karin va a estar contento ahí cuando cache cuáles son las bandas de la gente, pero sí. No, de todo. Entretenido igual saber un poquito qué es lo que lo que prefiere la gente. Y antes de pasar, y los últimos saludos, quiero decir una cosa. Aquí la mala onda no va. Así que todas esas personas mala onda que tiraron mierda, que escribieron que no sabemos por qué. La verdad, yo soy sincero, no tengo la más mínima idea de música. Estoy aprendiendo. Como dije, yo sé de traumatología. Aquí mi compadre David sabe de psiquiatría. Aquí abajo sabe de negocios internacionales y turismo. Pero somos fans, igual que probablemente todos los que están escribiendo en este momento. Y lo pasamos bien. Así que cualquiera que nos tire mierda, bueno, que le vaya muy bien. Saludos, pero acá la mala onda no va. Seguimos con los últimos saludos y vamos con el programa. Vale. A ver, vi por acá. Te mandaron a ti, Hernán, Buena Polera de Arian. Grande Angel. Aunque el último disco, espero que no aparezca. Puta, puta, hicimos spoiler del primer disco, el top one del año. Juan Pablo Jiménez. Hola, cabros, ya estamos echando de menos el podcast. Pablo Trunen, por acá igual con agua, mucho calor. Francisco Díos, saludos, cabros, como siempre, un gusto verlos. José Muñoz nos dice que deberíamos invitar al Araña. Bueno, lo invitaremos. Bien, sí, que vengo. Y nuestro amigo peruano. Hola, amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. José Muñoz nos dice... Mira, de hecho, José Muñoz le dice que le mandemos saludos. Saludos, Araña. Saludos a la Araña. ¿Será el sexual hombre? ¿Cómo es el sexual hombre de Araña? El sexual Spiderman. Igual sería de raja tenerlo. Fabián Cancino, a los que tiren mala, bloquearlo nomás. No, no me gasto el tiempo bloqueándolo, simplemente para afuera. Melkor, grande cabro. Y finalmente, antes de empezar, Elías Contreras, también la bolada de Running Wild, excelente. Bien, David. Yo estoy con Halloween, una bolada que me encontré votada en un concierto. O sea, la verdad se lo hizo mi amigo y me la regaló. Me dijo, bueno, a mí no me pudo, pero me haganlo. Literalmente, se la encontró en el último concierto de Halloween en el piso. Sí. Yo quería estar con lo que dijo David y lo que dijiste tú, Karen. Yo creo que nosotros, yo creo un poco la mala onda que a veces tiran, pero a veces en los rankings, ¿no es cierto? La gente se pone, pero ¿cómo pusiste esta arriba del otro? ¿Cómo dejaste esta afuera? Y por ahí, como hay algunos comentarios de mala onda. Y no, por supuesto, apoyando un poco lo que dijo David y lo que dice Karen. Nosotros somos fanáticos de la música. Hay cosas que nos gustan. Nosotros creemos que eso es lo más destacado. Pero, por supuesto, que las cosas son intercambiables. Y al final es un tema de gusto. Entonces, por ahí va un poquito el comentario. Claro, y tratamos de hacerlo bien democrática dentro de lo posible. Porque había cosas en las que tampoco llegaron muchos votos. Así que, bueno, les presentamos los datos. Entonces, vamos primero con lo que ustedes votaron en términos del power metal. Entonces, reoblo de tambores. Y este es el resultado. Y fue bastante sorpresivo. Porque, si bien es cierto, a mí me gustó mucho Brian Murphy y Iron Savior. Yo quizás no lo hubiese puesto tan arriba. Pero son bandas consagradas que a la gente le gustan. Y se llevaron la mayoría en este caso. Con cerca del 10% de los votos cada uno. Y un poquito más abajo, Alice the Archers. Con Demons and Wizards. Firewind, que también parece que tiene como muy buena llegada en Chile. Y, bueno, Love Bytes, una de las relaciones del power metal en los últimos años. Mantigora, uno de nuestros discos favoritos. Falconer, ahí. Quizás el efecto de que el último disco. Mucha gente como, a lo mejor, desde el punto de vista emocional, lo vio. No sé. Cuéntate un momento lo que viene después. Sí, a ver. Ahí hay mucho. También bandas insignes. Grape Diga, Nightwish. Que son bandas que, claro, que nosotros quizás no les consideramos que estaban en lo mejor del año. Pero, de nuevo, son bandas legendarias que tienen una fanaticada súper importante. Después, también es interesante ver algunas cosas más nuevas. Como Terra Atlántica, Skeletoon. Tampoco son cosas que yo hubiera predicho, quizás. Y de ahí, obviamente, hacia abajo ya otro montón de bandas. Pero, ¿viste? Por eso yo decía. Yo creo que aquí Karen va a estar contenta un poco con las elecciones de la gente. Porque me parece mucho que van bastante alineados a lo que a nuestro compañero le gusta. Sí, y bueno, ahí destacando a Cineflot, una banda chilena en Cineflot, también me llamó la atención. Y lo último, antes de darte el pase, Karim, que también hubo una gran dispersión. Porque hay un 30% de los votos que van a bandas que tuvieron muy pocos votos. Que no es como para poner una lista de 50 mandas. Pero para que entiendan que igual hubo una dispersión más o menos. Dale nomás. Sí. Mira, la verdad es que miro la lista y no veo, no me sorprende. O sea, de partida las bandas grandes que sacaron discos este año están nombradas. Iron Savior, Primal Fear. Y no sé qué hacer a estar tranquility en Power Metal, pero bueno. Striper, Rage. O sea, las bandas grandes del estilo están nombradas. Demons and Wizards. Y entre medio salen bandas que han ido creciendo. Como Unleash the Archer, Manticora, Love Bites. O sea, bandas nuevas que han ido tomando el estilo. Y algunas bandas muy nuevas como Terra Atlántica, Trick or Treat, que es una banda menor. Pero que... O Mad Hater, que es una banda que ha ido creciendo en Europa. Entonces, está bien distribuido. No veo a... Obviamente no está Halloween, Gamma Ray y todo. Estrato Vario. Pero son bandas que no lanzaron discos y probablemente el próximo año, cuando hagamos esto, va a estar el disco de Halloween, el disco de Gamma Ray, el disco de Estrato Vario. Es el disco de... No, no va a estar el disco de Zona Atlántica porque a nadie le va a gustar. Lo sabemos. Nos va a aburrir. Lo vamos a comentar. Nos va a dar la nota. Pero no es nada... En el fondo, no sorprende. Pero está bien. O sea, es lo que... Sabemos que lo interesante está. Mezcla de cosas antiguas, de bandas antiguas haciendo bien las cosas. Como Iron Saber y Primal Fear, que sus últimos discos son muy buenos. Con cosas nuevas como Unleash the Archer, que logró encantarme. Que logró sacar un disco al igual que el anterior, el Abyss, es maravilloso. Y bandas como, no sé, Mantícora, que vuelve de la oscuridad. O a mí el de Matt Hayter lo encontré bueno. El de Trick or Treat, no tanto. El de Skeleton, después de escucharlo por segunda o tercera vez, lo encontré un viaje power metal, así, euro power metal completo. Que si uno se saca el tema de que la producción es muy plática. Es el power metal que se está haciendo en Europa y es. Quizás me falte un poco de Estados Unidos en esta lista. Nada más. Sí, oye, bueno, comentando un dato, Fred, con respecto a lo que tú decías, que Stratovario, Rhapsody, Helogun, no están en el este. Sabéis que sacaron votos, que hay gente que no entendió la pregunta, y mencionaron el Eclíptica, el Down of Victory, y ¿cuál fue el otro? El episodio, una cosa así. Así que bueno, esos discos no salieron en el 2020. La pregunta original era más complicada, y tú me la arreglaste para que fuera menos complicada, y creo que, ¿cuál es el mejor disco de power metal del 2020? Me cuesta saber dónde está la complicación. Veamos qué dijo la gente de esta primera parte. A ver, nos manda primero saludos Jaime Morales desde AFTA. ¿Antofa será? Puede ser, no sé si existe AFTA, pero diremos. Angel Martin, como son opiniones personales en este top, van a salir más los haters. Sí, Marcos Sepúlveda nos manda saludos. Antonio, una locura. Bueno, pero si aparece Skeleton, nombrado poquito, pero aparece. Paula Turunen, sorprendió. ¿De qué? Siempre Paula nos deja con duda. Como que la deja ahí, la deja. Sí, Antonio, más arriba, se refiere probablemente a Skeleton. Firewind, de lo mejor. Víctor Vega, hola muchachos. Pablo Mardones, la votación fue con la camiseta puesta más que con la agilidad musical. Eso está claro. Pero es que es difícil. O sea, a ver. ¿Existe algo objetivo en el mundo realmente? Más que las matemáticas puras. Yo creo que no existe nada. Existe la verdad. No, pero en serio. En gusto, obviamente, no hay nada objetivo. O sea, sabemos que cuando salga el disco de Halloween van a haber hueones que le van a tirar mierda porque está Deris y van a haber gente que lo va a amar porque volvió Quisque. Y no sabemos si el disco va a ser bueno o malo, pero va a haber gente que va a decir que es lo mejor del año solo porque está Quisque. Y lo tenemos claro. Sí, pero igual yo encuentro que tiene un punto, Pablo, en el sentido de que son bandas consagradas que la gente ya conoce y que más probable que le vayan a gustar, que vayan a escuchar el disco. O sea, muchas bandas que están más abajo, para el que escucha música de forma más casual, probablemente no sabe que existe Manticora o Love Bites todavía. Entonces, yo creo que corren con un poquito de ventaja en términos de votación masiva. No sé si, no en términos de objetividad, pero la probabilidad de que alguien lo haya escuchado. Sí. Mira, de hecho, por ejemplo, acá Melkor nos dice que Acuari hizo un buen trabajo. Yo, la verdad, no lo escuché. ¿Alguno escuchó a Acuari? No, yo no. Yo leí una pasada, pero no sé. No te gustó. Pero yo, la verdad, ni siquiera sabía que le daba un trabajo. No, tampoco creo que era como para meterse en lo mejor del año. Antonio Gerardo dice que Fabián Cancino se refería al más alto. A mi gusto debe ser el top 3 del año. César dice, manden salud a mi compadre Pepón, que se va a casar. Pepón, ¿te vas a casar? Felicitaciones, Pepón. Grande, Pepón. Pero cuéntaselo al mundo, no lo mantiene en secreto. Más adelante le vamos a recomendar un disco. Le vamos a recomendar un disco para... Oye, Hernán, más rato le vamos a recomendar un disco para la luna de miel. A Pepón. Oye, le falta... Aquí hay un hombre que no está de Eternal Champion, que falta Persuader. Que Iron Saber... Sí, el pelado le hizo otra vez. De estos discos me gustaron Iron Saber y Prader Malfir y no quiso votar. Pero ¿por qué no votaste? Antonio Gerardo no dice Memory of the Old, también debería estar, o el nuevo de Majestica. La verdad que yo al principio de Memory of the Old, y lo tuvimos en la conversación antes de esto, a mí no me gustaba y lo escuché varias veces y la verdad que lo empecé a entender. Y lo de Majestica dijimos, ¿es el mejor álbum de power metal navideño? ¿Si existe otro álbum de power metal navideño? No lo sé. Lo otro que hay que poner en perspectiva es que efectivamente son tantos lanzamientos que un disco puede ser muy bueno y puede ser que no llegue al top o no llegue a lo mejor del año simplemente porque hay otras cosas aún mejores. Pero hay un montón de discos que nosotros evaluamos como muy buenos que lamentablemente no llegaron al corte. Entonces, no, es subjetivo. Estoy pasando con los saludos porque son muchos. Por ejemplo, Iron Saber no merece... Para Pablo Mardona no merece estar en el top one ni si por si acaso. Primal Fear es poderoso el disco. Yuri Pantigoso no logró... Le gustó mucho a Iron Saber. Adolfo Seré dice que faltaron Persuader, Valdemar, From the Dead. Por eso hay demasiados discos. La verdad es que al hacer votar a la gente, uno tiene que asumir que nosotros que escuchamos mucho, debe haber gente que escucha más claramente, pero lo más probable es que la gente no tenga tanto tiempo para escuchar que mandarse fin de semana escuchando disco tras disco tras disco una vez y tratar de ponerle nota. Porque nosotros poníamos... A veces escuchamos 10 o 20 discos en un fin de semana, teníamos que seleccionar lo mejor y eso cuesta harto. Sí. Marco Sepúl le dice que su Huawei nos manda saludos. Y... Ahora, Tururen, son bandas absolutamente consagradas, dos primeras. Y Cristóbal Gustavante, a mí me gustó el disco Night Witch, fue bueno porque superó al anterior, pero no sé si para el mejor disco del año, aunque soy fanático de Night Witch. Iron este año sacó un excelente disco. A mí me cargó el de Iron, perdón. Estoy no entiendo por qué son los discos. Sí, pero bueno, oye, sigamos avanzando, porque ¿sabes qué? No sé, queda más comentario, porque tenemos muchas cosas que mostrar. Sí. Entonces, es democrática y que tiene la tendencia. Pero ya pasando, esta fue como más complicada. Yo encuentro la votación porque fue demasiado digregada. Quizás hicimos una pregunta demasiado general. Hay gente que le gusta tanto el power metal que aún así en metal en general igual metió power metal. Y quizás, yo no entiendo si es que alguien clasificaría a Primal Fear o a, por ejemplo, no sé qué había por ahí. Y algo que lo tomaras, los categorizaras como gay metal. Pero el resto, bueno, igual hay de todo. Dark Front Critic yo creo que marcó la tendencia más fuerte con respecto al resto. Pero como ven abajo, hay un gran porcentaje de cosas que se separan en muchas bandas con muy pocos votos. Y ya después los demás son bastante menos. Dimas and Wizards, Encylfarum, Falconer, Haken, de ahí nos sorprendió un poquito el Morse Principate Escort. ¿Por qué no? Tampoco nosotros le dimos tanta bola y la gente lo menciona espontáneamente. Night Witch volvió a aparecer. De ahí tenemos a Sodom. Sodom que también nosotros lo estuvimos revisando. Ossi, Paradise Lost, Parames que nosotros quizás no lo consideramos tan arriba. Para la gente que le gustó mucho, al parecer. Y bueno, muy digregada esta votación. O sea, yo creo que podríamos igual avanzar porque esto como que no se puede analizar muy estadísticamente porque en verdad era demasiado larga la lista. Mira, la única conclusión que se puede sacar aquí es que Dark Tranquility se puede distribuir. Y ya. Lo mismo, Dark Tranquility comandando todo, dejando claro que el estilo de metal lo hacen bien, lo hacen espectacular, saben hacerlo y suenan bien. Y punto. Y a todo el mundo le gusta. Sí. Y en mensaje, nada más. Sí, en verdad. La votación no fue tan injusta. Abolfo Serey, el de Night Witch, rompió el paradigma. José Enríquez, pero Night Witch ya no es power. Es que, pucha, si nos ponemos en eso, ¿qué es el...? ¿Qué es qué? Podemos estar eternamente. Mejor lo hacemos en votación de cuál es el mejor disco de Night Witch. Night Witch. ¿Cuál es el mejor disco de metal tipo Gamma Ray? Gamma Ray. Entonces, tratamos de agruparlo porque lo intentamos, porque es la única forma de hacer un top algo, porque la verdad que Night Witch y Eden Bridge son bandas que suenan bonito los nombres pero no se parecen en nada. Claro. Más que tanto, Claro, y de hecho ahora cuando volvamos a ver categoría por categoría, vamos... Sí. Sí, ahí tuvimos que obviamente meter en un mismo saco. Por ejemplo, Power Metal agrupa Sinfónico, Power, Heavy Power, Folk un poquito también. Entonces, es solamente para poder hacer una clasificación, pero por supuesto que la etiqueta siempre es un tema. El António Gerardo nos dice que el City Dungle for Air Black y Raven con Metal Citizen. Bueno, buenísimo disco. No sé si se apareció en la lista, pero... Sí. Veamos la lista. Pues entonces, mira... Dale. Partamos. Como les contamos. Partamos ahora con... Esto ya fue como los resultados de la votación y los tomamos con mucha consideración, sobre todo en la parte de Power Metal, porque la tendencia está muy clara. Pero ahora esta fue la... El top ten convenciones honorarias que decidimos con Hernán, más que nada, porque no solo entonces... En verdad, había mucho para que elegir. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo más... Tratamos de hacer como lo más... Una lista lo más como entre los dos, por lo menos, que nos dejara los dos contentos y tratando también de considerar la opinión de la gente y tratando de acordarme lo que te gustaba a ti también, Karim, porque no quisiste meterte en hacer las diapositivas, o sea, en decidir. Así que yo me lavo las manos, así que me parece que está... No lo acepto todo. Es lo que es. Como el forro... Ya, mira, partamos... Sí, partamos... Entonces decidimos, para darle más suspenso, empezar en el top 10, de abajo para arriba, ¿cachai? Entonces tenemos aquí abajo los 5 que van... Y no están en orden, así 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si se ve más, pero David está bastante pegado. Sí, David está quedándose pegado, igual que la semana pasada. Sí. Lamentablemente, pero estoy viendo dentro de lo que él manda que Rage, Lobbytes, Firewind, Persuader y Judicator están dentro de como los 5, del 5 al 10, independiente del sentido. Entonces, quise entender que en el fondo no hay acá un 10, ni hay un 5, ni hay un 6. Es una mezcla de los que están considerados dentro de los mejores álbumes del año. Dentro del 10 primero, más allá de un nombre. Claro. Y si me preguntas, por lo menos ahí tengo a Judicator, que es una banda que yo alucino con esos juegan, ¿eh? Es solo los Blind Guardian americanos, para los que la gente no los conoce, es con Judicator Blind Guardian, pero antiguo, pero tocado en Estados Unidos. Firewind ahí con, puta, el guitarrista que ahora con Herbie Langans creo que le achuntaron medio medio en la elección de un cantante tras Henning Bates. Persuader, que sacó también los Blind Guardian suecos. Tenemos a los Blind Guardian americanos y al Blind Guardian sueco en la elección. Lobbytes, que yo no los conocía, son sorprendentes. O sea, esas minas tocan maravilloso. Y lo gracia es que a mí no me suenan como metal japonés, que a mí la verdad no me gusta. El metal así como otaku me carga. Pero Lobbytes logra esa diferenciación. Y Rage, que es Rage y que hace la día del tío, el otro tío pelado, ahí con su guatínita echado, y contratando y sacando puntos. Listo, él lo pasa bien, toca sus canciones. Feliz. Así que, si le preguntáis, todos son discos que yo podría escuchar varias veces en el año. Sí, los aceptado. Sí, como dijiste tú al principio, estos son... ¿Tenía algo que agregar, Hernán? A ver, muy rapidito, solo para complementar a Karim, si Judicator y Persuader, como a falta de Blind Guardian, bueno es Judicator y Persuader, ¿cachai? Ellos tocan mejor Blind Guardian que Blind Guardian, ¿cachai? Entonces, y eso siempre se agradece y lo hacen muy, muy, muy bien. Y a mí, en particular, comentar el disco de Rage, que me parece que es lo mejor que han hecho en 20 años, desde el 13 probablemente, me gustaría... Les recomiendo que le den una pasada porque, o sea, Rage suena a Rage siempre, pero este disco tiene puros temones de 3 minutos, cortitos, al hueso, muy melódico. Puta, para mí, un excelente disco. Mira, veamos qué dice la gente. De estos 5... Yo de estos 5... Déjame... Antes de que pasemos a la siguiente línea, ¿cachai? Yo de estos 5, yo de regalón nomás me quedo con Love Bites porque me gusta la actitud, o sea, me gusta que sean 5 minas y que no sea... No es lo mismo que Baby Metal, no es lo mismo que esta cuestión que son ahora Amahiro, ¿cachai? No es Metal Otaku, es Metal. O sea, hay gente que las mira y dice, ah, no, es que... Por la pinta nomás, y por qué... Y tú las escuchás y, en verdad, tiene más pelotas que cualquier banda de Power Metal hoy en día. Entonces, encima llevan 3 discos, los 3 son excelentes. Entonces, como que llevan un momentum, llevan una fuerza, ¿cachai? Que yo creo que las va a llevar bastante lejos porque tienen mucho potencial. Eso, dale, Noah. Mira, voy a ir eligiendo mensajes porque ahora están llegando montones, mira. Mencionan Rosa a Majestica. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Pablo Turuna nos dice que le gustó Rage. Buen disco, pero no lo mejor del año. Bueno, perfecto. Antonio Gerardo, de hecho, a Rage no le di ni una bola y le va a dar una pasada. Ojo que todavía no terminamos de leer los otros 5. Y eso porque hay algunos comentarios de lo que falta. Así que veamos los otros 5 y seguimos con los comentarios. Claro. Entonces, ya. Y ahora nos vamos acercando al top 5. Y aquí quisimos ser súper democráticos. Yo probablemente no hubiese metido a... O sea, yo hubiese metido un top 10, pero quizás no tan arriba. ¿Cachai? A Iron Saber, Prime Al-Field, los dos me gustaron. Bandas con Sacraff. Que a pesar del tiempo que llevan, yo creo que están en un buen momento de su carrera. O sea, los últimos dedos de Prime Al-Field, los últimos de A Iron Saber, son buenos. Quizás son bandas que no arriesgan mucho, que se repiten un poco. Quizás por eso yo no lo hubiese puesto tan arriba, porque como que igual no están como apostando a nada nuevo. Pero sí, lo hicieron muy bien. Pues, discasos los dos. Iron Saber tocando Iron Saber y Prime Al-Field logrando volver a un sello que le da más peso. Eso puede ser un poco más distinto. En el fondo, se nota que Prime Al-Field deja Frontiers y vuelve a Metal Blade, no me acuerdo. A Nuclear Blast. A Nuclear Blast. Se nota que hay un peso. O sea, que te vaya un sello que le gusta más el metal que el Aor o el metal más progresivo. A ver, Prime Al-Field todavía tiene mucho para dar. O sea, el disco es bueno, pero no es el Nuclear Fire. Pero, confianza. O sea, en el fondo, ya saltaron de un estilo más Aor a un estilo más metalero. Pero hay que ver qué nos va a dar el próximo disco. Claro. Bueno, y si viene la comparación con Tarria también. Yo creo que hay buenas cosas. Yo creo que, pensando, quizás lo vamos a hacer la próxima semana. Creo que Ralph fue uno de los personajes del año en el sentido de que se metió en todos lados. O sea, va a estar con Michael Schenker. Sacó discos con Prime Al-Field. Estuvo con Gamma Ray. Está sacando estos covers. O sea, la está rompiendo por todos lados. Lo está pasando bien. Lo está pasando bien. Está garchando todo. Oye, y bueno, no sé. Quería meter comentarios ahora. Estoy mintiendo algunas cosas. Pablo Mardones dice que el disco de Prime Al-Field, si no fuera por Halo Infinity, hubiera pasado como un disco random de Sinner. De nuevo, no es el mejor disco de Prime Al-Field ni por nada. Pero probablemente es un salto de calidad de lo que venían haciendo en Frontiers a lo que hacen ahora, que a mí me pareció excelente. Y de hecho, a Víctor Hugo le parece excelente la producción. En Rascott, sí. Ralph sigue siendo una bestia en la voz. Lo más destacado del discaso de Prime Al-Field. Y Dan Heider dice, ninguno de los dos me convenció el todo. Todos son discos que dan por una línea parecida de power. Faltó vería en la lista. Más power melódico, prog, symphonic. Personaje del año, Tommy Racing. A ver, lo de Tommy Racing no lo discuto, porque creo que el weón trabaja en todos lados y es como que lo llamás y el weón te hace un disco. Bueno, el power metal es como preguntarte si el heavy metal clásico va a tener variedad. Es un estilo y tú puedes moverlo un poco. Y aparte que, ojo, esto es lo que votó la gente. Nosotros aquí adaptamos un poco, pero es lo que votó la gente. Y punto. Si a la gente le gustó Prime Al-Field y a Don Xavier, no hay nada que hacer. Sí, yo quería hacer esa alcanza de Karim, porque efectivamente creo que para mí, por ejemplo, eran discos que estaban en los más altos del año. Precisamente por eso, porque quizás eran un poquito inconsistentes. Un par de temas muy, muy buenos y los otros más o menos. Pero fuimos súper ecuménicos en ese sentido y democráticos. Y si la gente fue la que más votó Prime Al-Field y A Don Xavier, a nosotros nos pareció lo mínimo ponerlo arriba también en el top 5, si nosotros no teníamos la verdad absoluta. Entonces, como alguien decía, hay que escuchar la voz del pueblo ese. Jugamos con los top 3. Pero en el top 3 nos pusimos un poquito más dictatoriales, porque no, fueron bandas que tuvieron votos, pero quizás nos fueron los favoritos de la gente, pero sí pensamos más durante el año. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos con el top 3. Así que, ¿qué te parece, Karim? Manticora. Estuvimos en Wizards. Sí, a mí no me parece tampoco. Está como lento hoy día. Un poquito la guiada a la conexión de DC. Finlandia está, el Movistar de Finlandia está como la callampa. Ya, a ver, de esos tres, es que, puta, es difícil. Los tres son, no sé cuál es el número uno, no sé si hay número uno. No, 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 son para nosotros, perdón por interrumpir, pero claro, para nosotros dijimos, mira, estos tres discos están a un nivel superior de todo el resto para nosotros. No, no. A ver, el de Manticora, ya lo conversamos mil veces, es un disco espectacular. Yo creo que Lars Larsen y todo el equipo, y su volada mental, escribir un libro, el disco, la calidad técnica de partida, acuérdate que no porque sea chileno, nuestro amigo baterista, significa que es bueno, pero el guán lo hace perfecto. En vivo, ojo, en vivo tocan la cagada. O sea, los guanes de Manticora es una guá impresionante, y creo que el disco es perfecto. El disco es fabuloso. El disco es perfecto. Ya, que alguien me va a decir que esto no es power metal, de nuevo. Es difícil decir qué es qué. Pero la gente lo votó como disco power metal, así que click. Para mí es un maravilloso disco. Alistia y Archer creo que es la banda, la mejor banda de power metal, así como nueva, o dentro de las tres o cuatro bandas de power metal nuevas, lo ha sido los últimos diez años. Sí. O creciendo los últimos diez años del mundo. Los guanes han ido creciendo, en uno de los discos más extraños al principio, a lo último todo es el Avis y el Apex, que son capaces de contar una historia conceptual profunda, que interesa, son capaces de desarrollar. O sea, este disco fue la primera vez que el guitarrista se mandaba un, empezaron a usar siete cuerdas. O sea, hay experimentación. Y aún así tiene singles como el Faster Than Light, que es una canción de power metal hecha y derecha, a canciones más progresivas y voladas mentales, y va a decir la pena. Y Demon's and Wizards es el disco que llevamos esperando hace como cincuenta años, pero medio año. Y nada que decir si en el fondo tenemos a una bestia de cantante como Hansi, con una bestia de guitarrista y compositor como John, que se conocen, se entienden, se toman su escopete y componen, y le sale lengua perfecta. Sí, quizás no es el, nos sacan Terror Train, porque están en otra volada. Si al final recuerden que cuando, cuando uno compone música, y esto no tiene que ver con conocimiento de música, no, uno nace del alma y es lo que tienes en tu interior. Pero está bien hecho, y da gusto, y es oscuro, y es profundo, y si uno se pone a analizar cómo Hansi canta, y cómo John toca la guitarra, estoy de acuerdo. O sea, en estos tres discos está una banda novel, por decirlo así, haciendo lo mejor, una banda consagrada, sabiendo aprovechar todas las cosas técnicas de una banda intermedia, que experimenta y que logra entender la experimentación como, no locura, no una guaya que nadie te va a entender, sino que yo experimento dentro de lo que puedo hacer, y me sale bien. Sí, David. Por último, por interno, o me putean por interno, si es que me quedo pegado, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Pero hay como un mea atrás. Vaya en el ranking del 2019. Por la diferencia de horas, claro, yo estaba hablando del eclipse, digamos, no, yo, mira, quería, bueno, decir mi impresión también, que lo que me llama la atención, y por qué yo pongo estos tres arriba, es porque, o porque quizás llegamos a esta conclusión, porque los tres como que incluso desafían y hacen un cambio de lo que se tenía esperado, o sea, Mantícora mete mucho más elementos de, o sea, mezcla de todo, yo creo que en verdad es como que agarran todos los estilos de metal y los meten en un puro álbum, y a pesar de que hay gente abajo diciendo que no, que no es power metal, yo creo que es como el estilo, es como el hilo conductor del disco de power metal, y ahí le van agregando de todo, le van agregando trash, brog, hasta last beats y la hueá que sea, y goles culturales, pero, pero yo encuentro que metal, si hubiesen tratado de imitar los dos primeros discos, lo hubiese salido mal, él ha pasado tanto tiempo, y el mundo ha cambiado, y ella ha cambiado, entonces, creo que es un disco más duro, quizás no le va a gustar a todos, porque no es muy power metal, tiene mucho más, riff más rockero, y menos doble bombo, ¿cachai? Pero, a mí me gustó por la oscuridad que tiene, por la onda, el sonido y todo eso, y al HD Arches, fue una sorpresa grande, porque tampoco los conocía mucho, y que me gustó que le hayan metido más sintetizadores, y que le hayan hecho como más, incluso, un poco, más como, que incluso más comercial, como mucho más pegote la música, y me gustó Galeta, y partiendo por la portada, y todo eso, no, un disco increíble. Sí, yo también, solo para complementar también, mis impresiones rapiditas de los tres discos, Manticora, ya lo dijeron todos, es una experimentación, el hilo conductor es power metal, y de hecho, yo creo que ya se vuelve un poquito cansino, un poquito cansador, las discusiones de qué es, qué no es, entonces, en verdad, etiqueta afuera, lo que hizo Manticora es extraordinario, desde el punto de vista de la ejecución, la composición, como decía Dave, y aludiendo un poco a un comentario anterior, un comentario anterior decía, mira, que todos los discos que pusieron ahí, van más o menos en la misma línea, pues, a ver, para darte el beneficio de la duda, pero quizás, y si tú ves ahora, estos tres discos que están arriba, efectivamente rompen todo el molde, Manticora hizo algo espectacular, donde incluye orquestación, canto un poquito más operático, blast beats, es un disco fenomenal, que ya lo analizamos largo aquí en la página, Demons and Wizards, yo pensé que podía ser un poquito más polémico, porque efectivamente es un disco distinto, a los primeros dos, y de hecho, y es un disco que necesita mucho más escucha, es algo que David creo que puso en el review, es un disco que cuesta digerir y todo, pero sabes que una vez que tú lo aprecias, efectivamente no hay ninguna otra banda en la escena, que ni siquiera se acerque, o se parezca, o llegue a los niveles de emotividad, que compone Shaffer y Hansi, y tiene un par de temas que, por ejemplo, Diabolic, para mí es el mejor tema de la carrera, de Demons and Wizards, entonces me parece un disco, súper distinto al resto, y digamos, y además lo que decías tú Karim, es un disco que nosotros llevamos esperando, mucho, mucho tiempo, entonces también esa emoción, es difícil, esa emocionalidad no la puedes dejar de lado, entonces nosotros fanáticos de Hansi, fanáticos de Ice, y The Blind Guardian, esperando este disco mucho tiempo, entonces eso, y Unleashed the Archer, yo coincido con usted, ese cambio ligero, hacia un sonido un poquitito más amigable, un sonido un poquitito más fácil, yo creo que, yo creo que le dieron medio a medio, todos, todos los temas de este disco, son súper vacilones, y entran a la primera, pero tampoco son pop catchy, tampoco es una fórmula fácil, faltan palabras para escribir, a mí me parece un disco potente, agresivo, pero al mismo tiempo extremadamente melódico, y la vocalista, para mí debe ser la vocalista más interesante de la escena en este minuto, entonces yo creo que esos tres discos, para mí, están a un nivel superior de todo el resto que estamos abajo. Veamos comentarios, Pablo Mardones, ¿no le parece que Manticora sea pago en metal? Bueno, gustos, Fabián Cancino, para él lo mejor es Unleashed, Angel Martin, Unleashed y Demon son increíbles, Paola cree que el disco de Manticora es fantástico, Howe Fosserate nos dice que Demon's and Wizard sacó un single extraordinario, pero no un single, no entiendo ese comentario, pero... Yuri, sí, de toda Manticora, un gran excelente álbum, Víctor Hugo, Demon and Wizard 3, tiene mucho relleno, se esperaba más después de tanto año, cosa de gusto, Samuel, pucha, no ha escuchado ninguno, pero ¿cómo opinar? El Dark Delight de Dynasty es de lo mejorcito que escucharon, pero tenés que escuchar el resto, vosotros. Claro, tenés que escucharlo para saber si es de lo mejor o no, pero bueno. Fabián, Afterlight fue para mí la mejor canción del Abyss, a Orphus Rey, Demon's and Wizard sacaron un single extraordinario, pero no es el disco, ah ya, ahora sí se explico. Para gustos. Gabriel, para mí, el power metal se define según el input melódico que tenga el speed metal, ¿cómo vas? Mantigo la calza en esto, pese a tu tendencia medio oscura. Chiton's Bomb es lo mismo, tiene razón, estamos de acuerdo. Víctor Vega, un sueño irse a las montañas, tres meses solo, grande chef rap, porque la composición fue así como un paseo. Bruce, Demon's and Wizard solo en single, muy bueno, nada más. Rodrigo dice que David tiene el auto audio más cortado que Hanson. Que bueno, que bueno. Paola Turunen, Unleash the Arts suena increíble, la voz de ella, la Britney Slays, destaca principalmente porque es voz de Powell, es sensacional que no haga lo mismo que la mayoría de las cantantes de Mina, siendo targista, ella es targista profesional. No, no estoy de acuerdo. No, Britney es otra cosa. Alfonso será irrespetable en sus opiniones, pero para mí, Mantícora es una gran banda de estudio como Dragonforce. Si no lo has visto en vivo, no has tenido ese placer, te aseguro que no es una banda de estudio. Lo vimos con David, Hernán creo que también está en el mismo show, y tengo un par de amigos que también lo vieron, y puedo decir 100%, no sé cómo es Dragonforce y una banda de estudio, pero Mantícora es una banda 100% real. Lo que sí es que a lo mejor se vio el, 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 esta, subieron esta versión, o sea, subieron el concierto de Mantícora en el Bakken y está, el, está ecualizado como el orto. Se escucha muy mal porque muchos, muchos de esas grabaciones del Bakken, en verdad, yo sé, el weón que está en la mesa o el que lo mezcla después, no sé, qué tiene en la oreja, porque siempre o saca una guitarra o no sé, no pone las voces a buen nivel. Entonces, verlo en vivo es distinto. Si te puedo decir de verdad que es una banda en vivo 100%, aquí no hay duda, o sea, yo hay otras bandas que podría entrar a la duda, con Mantícora te lo aseguro que es una banda en vivo 100%. Bueno, sigamos. ¿Qué viene ahora? Oye, pero espérate, no, que mi idea era también decir que nos mojemos el potito. Yo voy a empezar diciendo que para mí el favorito, mi favorito, de hecho, lo terminé de leer ayer. ¿Por qué? Oye, la raja, lo recomiendo, es medio sangriento, sí, mi mina me decía, oye, pero ¿cómo puedes leer eso antes de acostarte? Porque en verdad, es bien rancio. Así que le vamos a hacer psicoanálisis a Lars, porque en verdad, weón, muy, muy loco. Y este, a mí, de los tres, este es el mío, con este me quedo yo. Mojense el potito. Yo estoy con Mantico, con, no, estoy con Alicia Archers, Britney Slay. Sí, no, yo no sé, no, para no ser amarillo, Alicia Archers, pero los tres están ahí. Vamos con la siguiente. Y no tiene por qué ser entre los tres, ya, puede ser también. No, ya, oye, y mencioné, mencioné un rosa, porque, Persuader, también, si, lo que, lo que votaron ustedes, y qué, cómo me devuelvo aquí, espérate. Persuader, segundo disco mejor, Persuader, para mí. Para mí, Rage está por ahí arriba también, pero bueno, puede ser algo más emocional, pero me encantó ese disco. Lo que quiero comentar un poquito, lo que David, robótico pegado, quería decir, es que también vamos a mostrarle menciones honrosas, que también son discos que nosotros calificamos como muy, muy buenos, y que son discos que ustedes también comentaron, y que son discos que han sonado bastante en la escena también, y que por lo tanto, cualquiera de esos discos que están las menciones honrosas, podría haber perfectamente entrado en un top ten del año también. Entonces, de nuevo, es un tema de gustos, y por eso también queremos justo mostrarles a ustedes también lo que para nosotros son los discos que también están dentro de lo más destacado del año, sin un orden necesariamente. No sé si puedes poner la diapositiva ahora, Dave. ¡Chin! Está medio pegado. Dale, pómelos. Espérate que me quede pegado, se me cerró el PowerPoint, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ya, sí, porque estoy, no sé qué le pasó al PowerPoint, se me cerró. Así que rellena por mientras, Karen, con los comentarios. no sé si hay un saludo, o... Yo creo que estáis pegados, ahora tenés tú el problema que tenía yo antes, Fabián Cancino menciona Trick or Treat por su disco Los Caderos Odeagos, de hecho yo lo tengo, yo lo encargué antes de salir, y se me metí en el crowdfunding por lo que entré, fascinante, y sí, es un gran discón, no es lo mejor del año, pero entretenido. Oscar Blanco, deberíamos reclutar a Cristian Faría y a Repato Tercero, yo sé, muchos de los gritos, altamente calificados para dar opinión. ¿Quién chuchas son? Yo creo que está hablando de personas que saben harto de metal, para que entren al equipo de Power Metal, es la única forma que interpreto ese comentario, yo no sé a quién se refiere tampoco. No lo sé, mira, Oscar, no tengo ni idea de quiénes chuchas son, no le estoy tirando mala onda, no sé quiénes son, porque tengo derecho a no conocer gente. Solo para hacer eco de ese comentario, y eco de algo que dijiste tú, Karim, también, que nosotros en Power Metal, claro, hacemos todo por amor al arte, y a veces nos falta mano, y agradeceríamos un montón, no es cierto, las personas que quieran colaborar, tú hiciste una invitación hace tiempo, Karim, y también yo... El jornalista de Carmen. si alguien, si nos quieren colaborar, pucha, felices. ¿Volvió David? Parece a medias. Podrían... Ahí apareció la lista. Podrían colocar una imagen de David para poder escuchar los fluidos. Vamos a poner un avatar, ¿no? Mencionan Rosa, Sacred Outcry. Bueno, es que este disco, 20 años se demoraron a hacerlo, así que merece estar ahí solo, porque se demoraron 20 años en lanzar el disco. Yo, después leí la historia, Hernán, es una locura, se pelearon, se les quemó los demos. No sé qué. ¿De Unity? Sí. The Lords of Metal, una banda moderna que está haciendo algo bastante interesante. Lords of Black, Grande Chim, Grande ahí, Ronnie Romero, cantando en discos que no debería estar cantando. Falconer, que se nos va. Sinners Blood, Grande Chile. Muy buen disco. Grande Nightmare, Imperial Child y Lightbrangler of Sweater, que son como bandas hermanas, algo así. Y los dos discos son bastante interesantes. Sí. Y Warpings, que hay todo el poder del Warpings, que me gustó más el primero. Sinceramente, el primero es la mejor. Ahí, pero, o sea, es bueno, pero no hay nada. Sí, mira, yo igual, para dar un comentario súper rápido, este barrio, lo que me parece más, o lo que yo recomendaría con un poquito más de gana, Sacred Outcry tiene dos o tres temas que son increíbles, que son de lo mejor del año y que si uno jugara un disco solo por los dos primeros temas, quizás estaría allá arriba, pero todo el disco no es así, entonces por eso cae en la parte de Mesión de Rosas, pero el pelado Yanis Papadopoulos, lo que toca, lo convierte en, no es el compadre, entonces es un disco muy, muy recomendable, después, ¿qué más destaca? Bueno, todo es destacable, Imperial Child, para los que les gusta Sabatage, denle una vuelta y canta Zach Stevens, muy, muy buen power metal en la onda de Sabatage, The Light Ringer of Sweden es otra banda de Herbie Langans, también power metal muy tradicional, muy melódico, muy europeo, como en la onda alemana, también como súper parejito, súper disfrutable, y eso es lo que yo por lo menos mencionaría de esa lista. Bueno, David, tú nos dices si seguimos. Vamos con, vamos con G metal, sí, no, yo no voy a hablar mucho porque si me estoy quedando pegado, tratemos de que funcione este tema de la, del G metal, pero dime si me escucha bien, si no lo puede explicar Hernán, si es que me estoy quedando. Ahora sí, te escucha bien, pero cuando te damos el pase y pasan los segundos. Sí, está como un poquito así, Dave, pero sí, en cualquier momento si quieres. En una vez apaga la cámara y habla y solo sale por dos. La. O mira, o mira, un comentario también lo dijo, si quieres para hacerlo fluido, apaga la cámara. Yo tomo la batuta del G metal, si quieres. Bueno, hagámoslo en rega. Por mientras, algunos comentarios, nos dicen Cristian Farid, es el cantante de la banda. Dale, dale tú, dale tú. Fabián Cancino, los Rabbit, que son los discos anteriores del Trick or Treat, son mejores que el último disco. Pablo Turunic, dice que Falconer tiene mucho de emocionar, el hecho que se despía la banda. Angel Martin, que Working se gana ahí, punto, porque en este sí, sale Melissa Money, se destaca increíblemente. Rainer Himmelman, grande el disco de Rage, Samuel Lorca, el señor David, podría apagar la cámara y ver qué pasa. Y Cristian Chacana, o Working, se me ha olvidado, tremendo disco. Vamos, Hernán, con los discos de G metal. Ya, vamos aquí, ya. Esta es una categoría, de nuevo, ahí, no sé si ven las cursivas abajo, cuando dice G metal, es una categoría en donde se agrupan cosas como, bueno, G metal tradicional. Dale Hernán, voy a apagar. Dale Hernán, sigue. Ya, The New Wave of Traditional Heavy Metal, que es un movimiento gigantesco, con muchas bandas de mucha calidad. De hecho, van a ver mucho, mucho New Wave of Traditional Heavy Metal en esta lista. Las bandas que son epic, las bandas que son true, el US Power Metal, todo eso, tratamos, el Epic Doom, que es otro subgénero dentro de eso, todo eso lo tratamos de agrupar en esta categoría. Entonces, en la parte de los discos, la parte baja de los discos también más del top 10 del año, aquí, bueno, aquí hay muchos discos que, de hecho, estas bandas, yo creo que son todas bastante under, y yo creo que todas entran en esta categoría de la New Wave of Traditional Heavy Metal, pero son discos brillantes, y cada uno tiene sus características. Ahí, Karim, después ahí te voy a pedir que me ayudes a complementar, pero solo muy rapidito. Glacier, bueno, un disco de una banda que tiene 30 o 40 años, y lo bueno es que se nota, uno escucha el disco, y efectivamente tú notas que estos compadres vienen desde los 80 haciendo música, pero que no suena mal, es como que lo hicieron de una forma en que suena fresco, pero obviamente a la vez muy tradicional, y todos los temas muy gancheros, entonces, bien, muy muy bien Glacier. Greyhawk es una banda chiquitita, pero escuchar el disco de Greyhawk es un paseo por todos los géneros del heavy metal de los 80, con especial énfasis en cosas como Razer X, como bandas que quizás no tuvieron la popularidad que me decían quizás, que hacían un heavy metal bastante más técnico y con harta onda, bastante callejero, bueno, Greyhawk de principio a fin son temazos de los temazos, muy bien, Dark Forest es un disco extraordinario, me parece que no lo pudimos revisar acá, por tiempo me parece, pero mira, es sencillo, si Iron Maiden tocara power metal, eso Dark Forest es como una receta de power metal, pero todos los ingredientes son de heavy metal, el galopeo, la voz, la estructura, entonces en verdad el disco es increíble, todos estos discos también nosotros, yo revisé como los comentarios que tenían también en otros lugares, y todos estos discos también aparecen como muy, muy, muy recomendados, Hitman, una banda gringa, que rescatan los sonidos como The Crimson Glory, el Queens Rage del principio, como muy, es como heavy metal progresivo de los 80, también una delicia, y King Witch es una banda que, bueno, ahí se la quería dejar a Dave o a ti Karim, que son los que, los que escucharon bastante más ese álbum. Mira, la verdad que este disco de Glacier es, puta, tú lo dijiste, un disco que, al igual que Sacred Outcry, es un disco que deberían salir hace 30 años, salieron ahora, y Greyhawk, más allá de los conceptos Dungeons and Dragons, que están presentes desde el nombre de la banda hasta la portada, los que saben de Dungeons and Dragons sabrán que Greyhawk es una, una palabra importantísima dentro del, de Calabozo de Dragones, nada que decir, Dark Forest, yo lo encuentro en un discaso, o sea, de hecho, Greyhawk y Dark Forest y Glacier, perfectamente pueden haber estado en el, en el, los top 10 de Power Metal, pero por detalles, no se considera Power Metal, chao, Hitman, no lo escuché, la verdad que no lo he, todavía no tuve la oportunidad de escucharlo, y King Witch, perfecto, nada más que decir. Sí, sí, bueno, no sé si me escuchan, pero voy a ver si hagamos la prueba, porque me escucho mejor ahora, que esta cuestión como que, va y viene. Ya, sí, no, solamente aportar con King Witch, el debut de una banda escocesa, una mina que canta muy potente, a los que les guste, a mí, sinceramente, me gusta harto ese Power Metal, G Metal, US Power Metal, del que están hablando, ese estilo, pero no es como, hoy en día, lo que más me llama la atención, entonces este King Witch, tiene mucho más Doom, y más como, pasaba como a Black Sabbath, por una, no sé, un feed, y bueno, sigamos avanzando, porque nos estamos quedando muy pegados, tenemos hartas cosas que revisar, dale tú, tú, Hernán, tú hiciste como esta fina selección, tratar de comentarlo rápido, Iron Flame, es una banda gringa, que creo que este es el tercer disco, si no me equivoco, Karim también los cacha bastante bien, creo que el segundo, estoy en segundo, tercero, ahí te invierdo, es el tercero, y son increíbles, es una mezcla perfecta, entre Heavy y Power Metal, donde todos, todos, todos los discos, son para agarrarse, o sea, todos los, perdón, todas las canciones, son para agarrarse la cabeza, y disfrutarlas, porque son muy, muy poderosas, muy melódicas, o sea, para mí, de hecho, para mí, Iron Flame, es la mejor banda, del New Wave, es traditional Heavy Metal, y no solo para mí, la escena en general, los otros medios, nuestros colegas, que trabajan en páginas similares, también tienen, en la más alta estima, Iron Flame, yo se lo recomiendo, de verdad, si tengo que elegir un disco, de aquí, de esta página, les recomiendo, Iron Flame, y Burning Witches, también, es un placer escuchar, esto es Judas Priest, pero reencarnado, en mujeres, el Judas Priest, del Painkiller, como ese Heavy Metal, que no da ningún respiro, un Heavy Metal rápido, un Heavy Metal, extremadamente, como con mucha pasión, como desgarrado de ese, y que lo hagan, lo hagan, mujeres, no sé, para mí, es para aplaudirlo, es un disco también, muy, muy disfrutable, muy entretenido, y de principio a fin, todas las canciones, son súper disfrutables. Quiero ver los tres primeros, antes de opinar, ya, ¿qué? ¿Quieres ver los tres? Dale, así, y de ahí vemos, porque de ahí, canis puede ver, espérate que, me estoy dando por ojo, y con el, oye, los tres primeros, no sé, ¿quieren ya o no? Porque yo estoy ahí confirmando, todo lo que hago, porque, sí, aparecieron, mira, está, el de Spirit Adrift, Eternal Champion, y Wolf Toon, o sea, yo, el de Wolf Toon no lo he escuchado, sincero, el de Spirit Adrift es una sorpresa, o sea, yo no cachal, por alguna razón, yo tenía la impresión, cuando lo escuché la primera vez, que esa banda me sonaba de algún lado, debo haber escuchado un single, algún disco, y es una pasada, pero es una banda más, y heavy metal más volado, por decirlo así, o sea, uno de los tres más, más, de tarde, como dice, la tardera, estar sumando un trago, una cuestión más experimental, mientras Eternal Champion, es lo contrario, es estar así con la espada, en una mano, el hacha en otro, y la piscola entre medio, y pegándole a todo lo que se mueve, mientras uno toma piscola, bueno, maravilloso el disco, yo creo que Eternal Champion, vuelve, porque el primer disco, es la zorra, el segundo disco, mira, de hecho, en algún lugar leí, que la gracia de Eternal Champion, es que, los dos discos, son completamente distintos, por un lado, el primero, es como el frío, así, como un heavy metal, más, más denso, más, más, más oscuro, y ahora, el calor, o sea, la cuestión, es canción tras canción, espada, espadazo, muerte, y toda la cuestión, yo creo que, de hecho, Eternal Champion, es el mejor disco, del estilo en el año, no lo dudo, y en eso estoy de acuerdo, con los votos, o lo que sea, pero, discaso. Y Wolf Tooth, ahí, todavía dejar a ti, Dave, pero, Wolf Tooth, es, literalmente, si a ustedes les gusta, Black Sabbath, es Black Sabbath, pero con un Ozzy mejorado, o con alguien mejor que Ozzy, es un disco, es como un disco fuera de este tiempo, es como que este disco viajó en una cápsula, el tiempo llegó ahora, y es, no sé, a mí me parece fenomenal, pero dale tú, Dave, con eso. Mientras David reíe, Adrián Villaseca, se le divertí, una banda que, la verdad no, ahora está hablando, pucha, David no está con, con el móvil, está con el, el VTR, ¿Qué dice Hernán? ¿Le damos no más? Por mientras, con los, los mensajes. Sí, déjame, sí, déjame. Ahora sí. Oye, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Ya, que, es que eso lo que pasa, es que estamos con delay, entonces ustedes me dicen que sí, y ahí como que me llega más tarde, que una, una banda, creo que es el segundo disco, una banda gringa, Wallstuff estoy hablando, que, que, lo que me, me gustó más, es que como que mezcla, de Ozzy, con la voz de Ozzy, pero más épico, como, como el Heaven and Hell, entonces, y suena toda raja, suena natural, suena, eh, espontáneo, es épico a cagar, así que, los mandos de derechos, si es que tienen que escuchar un disco, y que probablemente nadie lo cacha, pero, pero a mí me gustó tanto, que dije, bueno, ya, es que tengo que recomendarlo, porque, de verdad, me dejó loco. Ya, le damos los comentarios rápidamente, eh, Nan Blanco, este disco sacó, de nuevo, el tema de Acuaria, no lo escuchamos, solo David, y no le gustó tanto, eh, acá, Víctor Hugo, el de Hitman, está muy bueno, eh, José Mahóvez, le encantó el de Glacier, eh, Adrián dice que la cantante no es la Britney, pero hacen bastante bien como conjunto, uh, a ver, ¿qué más? José Mahóvez también comparte que el de Iron Flame es excelente, Angel Martin le gustó el de Burning Witches, también hay más Burning Witches con Gladys Jara, eh, hay harto mensaje, por acá había algo, eh, vamos a escuchar el de Iron Flame, Juan Pablo Jiménez, Burning Witches, se me había escapado este disco, muy bueno, nunca caché que era este año, eh, Herrera Scott, el de Eternal Champions, tremendo disco, Angel Martin, el de Eternal Champions, lo vieron escuchar hace poco y quedé pa' la cagada, Juan Pablo Jiménez también, el de Eternal Champions lo está echando de menos, José Mahóvez, destaca el de Falconer, y Christian Chacana, Iron Flame, gran banda, tremendo disco. Que bueno, sí, tenemos harto soporte entonces, porque yo, el público está, está con nosotros, sí, ah, y un pequeño comentario, en esta categoría, es la que las menciones honrosas, son más intercambiables, como con la parte, si fijan en la parte de abajo, en verdad, son bandas bastante under, son bandas que no, no, no son demasiado conocidas, y nos costó un mundo poder poner esa, es, es, elegir qué va y qué no va, entonces, el mensaje es, todas las bandas que van a ver aquí en la, en la mención neón rosa, están básicamente al mismo nivel que todas esas bandas, caché, que son, que todas tienen como nota de 3,54, que, que son muy, muy buenos y muy recomendables también, entonces Dave, si puedes poner la lista de menciones honrosas, eh, lo, ahí, yo creo que es una buena idea. Y Yuri, por mientras dice que si a David lo volvió loco, Wolfstoot, entonces hay que escucharlo, con eso. Te dan crédito. Sí. A ver, vamos a un mensaje, lamentablemente. Oye, y bueno, como decía Hernán, también mencioné a Don Rosa, eh, Uy, David, está con hartos problemas de Movistar. Sí, pero si, por ejemplo, ahí Karen, tú puedes cachar, caché, que tú ves que en las menciones honrosas también son todos los brazos, Raven, Traveler, Ambush, Megaton Sword. Yo, de hecho, me pregunté, ¿podría hacer esta misma lista de nuevo y dejarte adentro a Sorcerer, Traveler, Ambush, Satisfall, Mega, no, no, tanto Armored Saint, sí, eh, de verdad, yo creo que aquí los 20 discos que son, o 15, no sé cuántos son, todos son tremendos discos y vale la pena a lo menos una escuchada. Sí, por eso lo quisimos poner, porque se merecen, se merecen ser escuchados, son muy buenos discos todos. Sáquenle pantallazo a esta pantalla y escuchen todos los discos, todos valen la pena. Todos son muy, muy buenos discos. ¿A mojarse el fotito, chiquillo? Yo me voy con el fotito con el no sé qué estamos con. Estamos con el Spirit Adrift, sí. Este año ¿Yo me quedo? Yo me quedo. ¿Me sorprendió? Yo me quedo, mira, va a sonar un poco tonto porque no está arriba en el top 3, pero yo me quedo con Iron Flame, para mí ese disco es magnífico, y de los de arriba creo que Wolf Tooth es el mejor. Sí, me quedo con Wolf Tooth de los tres de arriba. Puta, yo estoy entre Traveller, Ambush y Eternal Champion, por ahí está la cosa. Y de hecho, me quedé con las ganas de ver a Ambush que iba a venir a Chile y lamentablemente con toda la pandemia cago todo, pero está difícil, está difícil. Oye, de hecho, claro, cuando nos mojemos el poto, pueden elegir el que quieran, aunque sea mención honrosa y aunque fuera a list, tuviera fuera a los 20, da lo mismo, ¿cachai? Eso es súper personal. Tengo que hacerle justicia a una banda, Dark Quarter, es una banda italiana que hace un heavy metal muy épico, la hueá rara, es una mezcla perfecta entre heavy metal épico, o heavy metal tradicional, y rock progresivo. Te juro, en un momento tú estás, es como estar escuchando Eternal Champion, o estar escuchando Glacier, y de repente como que se van y estás escuchando a Genesis, estás escuchando, es una cosa súper loca, pero a mí me fascina, yo lo encontré espectacular, y también, y tuvo harto eco en los medios también, pónganle ojo a Dark Quarter. Sigue David con lo siguiente. Cuando nos escuche. Dale, pero si entonces, bueno, esto era lo principal, quizás lo que queríamos darle como más énfasis, Power G metal. Y se nos viene la última categoría, regalona, regalona, que es el progresivo, que creo que es lo que Dave iba a decir ahora. El progresivo lo dividimos en dos, porque, bueno, el género progresivo es demasiado amplio, o sea, cosas desde OPEF a Rush, todo es como, obviamente es progresivo, y ahí es difícil hacer la línea, pero para hacerlo súper como sencillo, dividimos el progresivo en dos. El progresivo más como light, más melódico, o más luminoso, por así decirlo, y después vamos a revisar el progresivo que es más oscuro, ya sea que es más como technical death, o que sea más melancólico. Entonces, esas son las cositas que vamos a revisar. Por tiempo no sé si vamos a andar muy bien, pero sí, esta parte de aquí vamos a revisar el progresivo que es como light, o no tan oscuro. Y de aquí, bueno, para mí, para mí, este año, lo mejor fue, lo conversamos con Dave, el progresivo, creo que la cantidad de lanzamientos de metal progresivo sorprendente de este año fue abismante. Y de hecho, la pandemia tuvo un efecto súper grande, las bandas se pudieron dedicar a componer, y bueno, yo creo que la gente que hace progresiva son súper cabezones, súper mateos, entonces, se pusieron mucho las pilas. Entonces, bueno, en honor al tiempo, para ir más rápido, de lo mejor del año, Green Carnation, una banda noruega, hace un progresivo muy tradicional, pero exquisito, False Factory, para mí la banda Revelación, mi disco favorito probablemente, pero que de este año, una banda, si a ustedes les gusta el progresivo como de Dream 7, como de la época un poquitito más temprana, ese progresivo muy fácil de entrarle, un progresivo que no tiene nada de técnico complejo, sino que un progresivo muy agradable, False Factory es un disco increíble, Long Distance Calling, una banda instrumental que es absolutamente, que te vuela la cabeza. Aparición Backend, y mucha gente, como yo nunca lo había escuchado, fue como un momento, ¿quiénes son estos hueones? Sí, es verdad, todo el mundo que los cachó en el streaming de Backend, fueron como, bueno, ¿qué es esto? Y yo, pero, fenomenal, fenomenal. Course of Fate, también una banda un poquitito más under, y similar a lo de Thoughts Factory, un disco progresivo, es un disco, si les gusta como el Metropolis Part 2, los discos conceptuales, por favor, vean el de Course of Fate, porque es un power, es un progresivo, melódico, tradicional, como con un disco conceptual, fantástico. Y Egregor, que Egregor también sacó un disco, pero una maravilla, o sea, no solo porque es chileno, a mí, honestamente, es uno de los discos que más me gustó del año, ellos tienen este como label de metal ecléctico, y en verdad es súper ecléctico, es metal progresivo, pero con mucha influencia andina, gent, para mí es como un gent andino. El que me arregla la guitarra, mi Guitar Tech, toca Egregor, es amigo mío. ¡Qué bacán! No, pero ahí está la... Pachacuti es un disco, pero es extraordinario, es igual de bueno que el primero, así que, eso por mi parte, por lo menos de esta parte del topo. Oye, me cambié de conexión a mi conexión móvil, estoy un poquito mejor ahora, ¿no? Estoy mucho mejor. Ya, oye, ¿sabes qué? Esta estupidez, el internet fijo con wifi, está guardiando. Yo hice lo mismo hace tres semanas y cambió todo. El teléfono te da mejor internet que la cagada de modem. Bueno, sigamos. Ya, estamos mejor. Dale rapidito a los discos que estamos acá abajo. Sí. ¿Ah? No, que eso, comenta si quieres rapidito estos discos. No, 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 yo creo que tú hiciste la súper buena explicación, creo que avancemos un poquito más rápido para que alcancemos a verlo todo, ¿cachai? No tengo mucho que agregar, y aquí pasando ya como más arriba en el top, dos bandas más grandes, oh, espérate, me tiré con todo. Oh, no, spoiler. Ahí sí. Me tiré con todo. No, bueno, era eso. Somos Apolo y Heiken, bandas más grandes, bandas consagradas, bueno, una súper banda como Somos Apolo, quizá con un segundo disco súper sólido, quizá a algunos les gustará menos que el primero, pero yo encuentro que, es que, es que, teniendo a Jeff Colesotto, teniendo a Bike Porno, Derek Cherenian, el bajista es el, se me fue el nombre, el de Mr. Big, el, Billy Sheehan. Billy Sheehan y con Bumblefoot. O sea, o sea, cómo van a ser un disco malo, o sea, es imposible. Heiken quizá no me gustó tanto como los anteriores, pero sí, Heiken es una banda que, que también son sequísimos, los vi en vivo, de hecho, fue como de esas oportunidades en las que tú ves una banda abriendo, una banda más grande y te caes con el telonero, ¿cachai? Vimos la misma, el mismo como la misma pareja de banda y yo creo que le sacaron la mierda de Bill Townsend. A mí, bueno, a mí me encantaron los dos, pero era la primera vez que, bueno, era la primera vez que vi en los dos, pero sí, Heiken es, bueno, y por algo, por algo, Heiken es la banda que, en el círculo más famoso del progresivo, como Mike Porno y músicos de ese estilo, todos han hablado que Heiken es como la banda de los últimos 10 o 15 años del progresivo que está ahí arriba, y con respecto a Sonos of Apolo, increíble, es como escuchar, a mí me gusta mucho Falling into Infinity de Dream Theater, ¿cachai? La etapa de Derek Sheridan, entonces, esto es como escuchar eso, pero con un vocalista mejor, entonces, en verdad, puta, no, la raja, y además es muy rockero, porque Jeff Scott Soto es rockero, Billy Sheehan es rockero, Bamblefut es rockero, entonces, no, puta, discaso. Claro, oye, vamos al top 3, que me había pifiado y le había dicho yo, pero quizás es que el computador como que los click, ahora sí, ya, el top 3, yo quizás lo quisimos hacer un poquito variado, ¿cachai? De hecho, las tres bandas son súper distintas, o sea, Corey Walls saca su primer disco después de como 20 y tantos años, no me acuerdo, creo que desde el 96 el último disco, y DGM, una cosa mucho más actual, mucho más moderna, y Callie Walls Horse, mucho más alternativo, y yo creo que entre los tres como que representan como de los elementos más interesantes del proc, que en verdad, el proc siempre va a ser como una categoría media como bonus, o sea, en verdad como una caja sorpresa, y creo que los tres discos traen como su propio, la melodía de DGM, la como onda un poquito quizás como más juguetona, no hay más como, no sé cómo definirlo, pero mucho más alternativa. Mira, yo la verdad que, más que analizar todo, creo que ya analizar mucho, mucho, mucho más cada disco es una tontera, creo que los tres son tremendos discos, DGM, destaco que está Simone Mularoni, un weón que está metido en, hasta en la mitad de los discos de Power Metal que están saliendo, los que no está metido, el de, el Sebastian Leatherman de Orden Ogan, prácticamente el, lo de Labyrinth, lo de Beach on Divine, o sea, el weón es un compositor espectacular, y está subando donde él hace lo que quiere, y le sale espectacular. Caligula's Hall, puro aplauso, y creo que el, creo que el progresivo junto con el Black Metal, son los estilos que más se desarrollaron este año, punto. Eso es lo que puedo decir. Para mí el progresivo es lejos lo que más, increíble, sí. Y este es mi candidato, mi, y de hecho es mi disco del año, My Codic Quartz. Sí. Yo de ese disco, solo porque soy aliqueño, Egregor Pachacuti, mil puntos, 50 mil, Power Metalitos, solo porque soy aliqueño. Yo me moco un puntito con, probablemente, solo para que más gente lo escuche, bueno, si es que alguien me pesca o no, pero Thoughts Factory, denle una vuelta, increíble. Oye, ahí adentro está Pyramaze, Ivan, Jovanden, Plaspain, Salvation Intervals, Black Fate, Kensiner, y Kensiner es como Power Metal, así que, no sé, Dead Rising, espectacular. Yo creo, de nuevo, lo dije recién, el Power Progresivo, probablemente porque, como había pandemia, estas pajas de componer raro, se volvían más largas, y componían raro y mejor, junto con el Black Metal, que es como componer oscuro, que tenía ahí más depresivo, está ahí más triste, componer y mejor. Probablemente fueron los estilos que más se desarrollaron, en este año. No, fue increíble, increíble la cantidad de lanzamientos progresivos, y de hecho, pasemos a la otra Dave, que ahora vamos con el lado oscuro de la fuerza, vamos con el progresivo. No, porque ahora, mira, estamos en otro orden, porque pensamos como, avancemos, avancemos nomás, avancemos nomás, o queréis dejar, yo creo que vayamos más rápido, vayamos más rápido, vayamos más rápido, listo, oye, Heavy Rock, como que ya, nos pasamos de lo más denso, quizás a lo más light, y esto también es como una bolsa de gato, porque en el fondo hay de todo, o sea, hay cosas que son proto-metal, hay cosas que son más horror, cosas que son más como hard rock tradicional, así que bueno, vayamos con los cinco de abajo, tenemos bandas consagradas, tenemos bandas jóvenes, y quizás estos los podemos nombrar nomás, no sé si lo escuchamos, yo lo escuché todo, pero no sé si, no nos quedemos pegados, tenemos Spell de Canadá, Lucifer, que es banda, es como medio sueca, media alemana, porque están casados los dos que hacen las canciones, Witch Hazel, ACDC, lo que hicimos nombrar, porque por la trayectoria, y porque un montón de viejitos, hayan hecho un disco que está todavía al nivel, que se puede escuchar y disfrutar, yo creo que con eso nos damos por pagado, y como el bonus track que yo mando, una cosa como bien, bien como, a los que les guste el US Priest del Turbo, que escuchen a Captain Blackbeard, porque igual de, porque las farmas negras la llevan, llevan las farmas negras, una cosa putera, así como para chupar, si estáis con algún grupo de amigos y amigas, sí, Captain Blackbeard, pero es espectacular, es espectacular, y es invisible, la rompieron, en verdad, y sí, nadie esperaba nada, y sacaron un disco de la media barriga, con eso, Witch Hazel, escúchelo, es increíble, es como retro, proto, volado, increíble, de hecho, es como la única banda canuta que me cae bien, sí, es la única banda religiosa que es la raja, sí, ¿cómo y Stryker? No, la encuentro muy mamón, es que esas letras son demasiado, demasiado obvias, ¿cachai? Witch Hazel, igual como que por último, te la tiran un poquito más subliminal, y P.O.U.D. Oye, concentrémoslo muchachos, oye, bueno, estoy seguro que hablo por los tres, nosotros tres, ultra lovers de The Nightfly Orchestra, creo que a los tres nos pareció un disco fantástico, todo lo que hace The Nightfly Orchestra es maravilloso, así que creo que no resiste más análisis, no sé si concuerdan. De todas maneras. Dejarse otra banda, punto, eso es todo. No, no, yo creo que igual, igual le da plata todavía, pero no, es verdad que todo lo que hacen, bueno, un single que sacan, te alegra el día, y cada encuentro que se metieron en una bola, no sé que habrán fumado, en la lockdown, que se inspiraron y se metieron en una bola, más loca que la escuchan. Led Zeppelin se reencarnó, así como que estos ones se mandaron a un hongo, en donde los integrantes de Led Zeppelin se habían como reencarnado, y salió una hueá, pero fantástica, es increíble el década, es muy bueno. Sí. ¿Y los tres primeros quiénes son? Démosle con los tres primeros, bueno, aquí también muy variado, porque también es otra categoría donde metimos muchas cosas distintas, pero tenemos Halas de Suecia, con un estilo, para los que no lo conocen, un estilo mucho más parecido como al Genesis o al Yes, de los 70, pero con sus elementos de proto metal, entonces es una hueá hermosa, es realmente alucinante, es una de las bandas como nuevas, este es el segundo disco, así que se puede considerar una banda joven y nueva, que a mí más me ha como llegado en los últimos años, y bueno, tiene dos discos nomás, solo dos espectaculares, y de ahí tenemos a Kansas, que es como el opuesto, una banda que viene de los 70, pero que sacó un disco que suena súper actual, que suena como súper vigente, o sea, no es como, no te da pena hoy los viejitos tratando de sacar, bueno, como fresco y elegante, de calidad, puta, no, yo no lo he escuchado, debo admitir que el de Kansas no lo he escuchado, el de Night espectacular, Night para mí fue una sorpresa, y fue una cosa que, y a ver qué más nombraste, a ver muéstralo otro día, ya lo muestraste, sí, Magnum, Revolution Saints, Lordi, Black Swan, Dynasty, que alguien lo pedía hace rato, Osso Osborne, Bonfire, High Spirit, maravilloso, y Vanderbilt, donde canta Ronnie Romero, de esos, High Spirits, por favor, también estoy de acuerdo, High Spirit, tremendo High Spirit, sí, no, y de todos estos discos, para mí, puta, ¿cuál es el mejor? Jalas, jalas, no, estamos de acuerdo, no, 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 fácil, de Night Live Orchestra, ya no me quiero mojar el puto, mira, alguien nos tira una banda blanca, muy buena, tío, por así, salvo el drama del guitarrista, que lo echaron, por especial, tremenda banda, vale, pasemos a la otra, para que, para que cerra, Paola Turón, el Hard Rock clásico, Nike, sí, ACDC, increíble disco, nos hablan de la difunta, by the Wind Fire, como de las Jertas Blancas, Witch Hazel, Discaso, ACDC, increíble, hoy les quiero agradecer, lo que están comentando, súper Mateo, si ustedes escuchan caleta de música, porque como que cachan todo lo que me voy comentando, y parece que están de acuerdo con nosotros, así que, es súper como bacán este feedback, y bueno, queremos ir cerrando, nos quedan un par de cosas, para ir como, para que vean que en verdad tratamos de cubrir todo lo que nos gusta, pro y metal, esto es como que, aquí está una bolsa de gatos, porque en verdad no queríamos separar death metal, black metal, gótico, no, no teníamos 20 discos para hablar de cada estilo, así que aquí metimos todo lo que sea como malito, pero no tan, esto también es música progresiva, es pro metal hasta cierto punto, pero esto es oscuro, esto es oscuro, ya sea porque es extremo, porque es rápido, porque es brutal, es como Instagram, que me dijo que yo escuchaba como metal psicodélico negro, si van a ver los discos, van a cachar, estas son bandas de metal progresivo hasta cierto punto, pero oscuras, entonces, a ver, reprendan, oye, aquí me equivoqué con la animación, no importa ya, está bien, se fue todo, bueno, en verdad esto tirémoslo rápido, porque en verdad tampoco es tanta sorpresa, aquí tenemos bandas principalmente, bueno, dale tú, bueno, yo lo digo, Xeno, es una banda creo que holanda, el primer disco, tiene elementos de jazz, death metal, es una banda, sí, como decís tú, lo simplificas y así, Count the Sky, una banda inglesa, más como, y de hecho suena súper escandinava, Humavoid, es una banda de acá, de Finlandia, más como jent, pero canto en amina, es como, no sé, por decir algo como ginger, pero menos plástico. ¿Puedo decir algo el dient? ¿Puedo decir un momento de orgullo el dient? ¿Por qué tocan con guitarras sin cabeza? ¿Qué es eso? Son los horribles, acércitos, y caché que están como cortadas por la mitad, a veces tampoco tienen... No inventen estilos, no inventen guitarras, son feas, son los rindis a guitarras sin eso, porque todo es importante, pero la guitarra tiene que tener una cabeza, entonces, gente del dient, haga música perfecta, pero toquenlo en guitarras humanas. Es verdad, esto es una característica, sí. De ahí... Dale tú lo de arriba. Dale. Ah, bueno, para terminar, Dissidia, un disco conceptual, si le gustan los discos conceptuales, y de hecho esto no es tan tan dark, pero, imagínense un disco conceptual en la onda de Dream, un poquito más jent, pero con voces un poquito carraspeadas, de vez en cuando, muy bueno, y The Reticent, eso también aplauso para mí, de esta línea abajo, The Reticent, de nuevo, un disco conceptual, que cuenta una historia, y esto tiene que ver una bola muy psiquiátrica, muy psicológica, no les voy a contar más en honor al tiempo, pero denle una vuelta, es muy, muy bueno. Y de ahí, lo que venimos arriba, es, estamos con Catatonia, y estamos, bueno, Catatonia. Sí, Ocean. Ocean Samba y Enslaved, maravilloso, oye, y Samuel se compró una guitarra sin cabeza. Voy a dar con The Ocean. Y de nuevo, suena como mono, como mono porfiado, pero un disco conceptual, increíble, increíble, es, 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 es progresivo, bastante tradicional a ratos, como de nuevo, para referencia fácil, pero, pero es bastante más carnaza, tiene voces mucho más, más, más pesaditas, y no, es un viaje, es un disco conceptual que te lo pone, y es un viaje, es increíble. Dale tú con Catatonia, Dave. Bueno, Catatonia ha venido cambiando harto su sonido, y ahora es mucho más gótico, menos pesado, súper melancólico, súper oscuro, y muy elegante la raja, no le va a gustar a todos, quizás, ha cambiado bastante el estilo, pero yo, a mí, a mí me ha agradado mucho, y la, la fila de arriba, tres discasos, y de hecho, yo creo que no puedo elegir aquí en estos top ten, porque, en verdad, los tres me gustan igual, y como son tan, estilos tan distintos, para The Lost, tiene un sonido mucho más doom, con un poco de gótico, Oceans of Slumber, es como una mezcla tan extraña, entre death metal, algo de jazz, más moderno, y súper, súper, también elegante, y en Slave, una locura, o sea, una mezcla, que se pasan del black metal, al folk, al, al, al setentero, progresivo, voces limpias, gritos, o no, es una locura, es, este disco de Slave, probablemente se va ahí arriba, yo creo, debe ser lo mejor del estilo, no sé, pero es increíble, oye, acá me dicen que, la cabeza de la guitarra, se llama clavijero, si no, en una guitarra clásica, la cabeza de la guitarra, se llama clavijero, porque tiene clavijero, en las guitarras tipo Strandberg, y tipo esas que les sacan, la cabeza, tienen clavijero, lo que pasa, es que no tienen cabeza, tienen clavijero de otra manera, o sea, todas las guitarras, tienen clavijero, así que, Fabián Cancino, buena onda, pero todas las guitarras, tienen clavijero, lo que pasa, es que las guitarras, antiguas, tienen clavijero, con forma de cabeza, y las guitarras tipo Strandberg, que son horribles, no lo tienen, sí, se volvió un poco, solo para aclarar el comentario, y son feas, de ahí, mira, rapidito, de la lista, de la lista de los, me se van a rosa, también, puro disco, excelente, a mi, de ahí, a mi compañero, de ahí no le gusta, pero el de Approach is the Hero, denle una vuelta muy buena, maravillosa banda, bien Karen, tengo un poquito de apoyo, sí, Evonibori, eso, y la segunda banda que voy a recomendar de ahí, Evonibori, gent, más comercial, o gent un poquitito más fácil de escuchar, bueno, increíble, yo recomiendo de ahí, Ochoa Slumber, Enslaved, Catatonia, Proteste Hero, Kaunis el Culea un Matón, también, y Dracone, eso lo recomiendo, y Contrarian, para los que, los que echan de menos a Chachul Diner, escuchen Contrarian. Antes del pino de la olla, son feas las guitarras en clavijeros, sí, y Adolfo Zay, quiere coírlo todo, ya tendrás tiempo, y Paradise Lost, es re bueno, también, Paradise Lost, sí, así que eso, yo, esto, aquí no me puedo mojar el poto, Enslaved, Oceans, y Paradise, no, no puedo decidir, Oceans of Slumber, es lo mejor, que ha lanzado, Iron este año, porque el disco de Iron es malo, pero la gracia es que tiene la cantante de Oceans of Slumber, sí, sería, gracias, adiós, Iron, es malo el disco, aceptémoslo, no le den, nada, malo el disco. del Iron Verse, Oceans of Slumber, es lo mejor del año, sí. Así es, oye, pasémonos ya, del Pro, a cosas como más directas, a la gente que le aburra el Pro, tenemos una fina selección, de Trash Speed, Black Trash, Black Death, Oceans of Slumber, lo tiramos, tiramos la parrilla, tiramos toda la carne a la parrilla, nos estamos alargando, y, no sé, comentemos, aquí, en la votación general, Sodom y Testament, sacaron hartos votos, algo de, creo que nada más que, bueno, alguien habrá votado por Sepultura, y por Anni Leitor, y creo que vi un voto de Mr. Balcon, también por ahí, el resto, son bandas que quizás no, llamaron tanto la atención, pero, aquí de todo este lote, tenemos a Terravore, tenemos a, bueno, una banda chilena nuclear, tenemos a Midnight, Black Evil, Vader, Testament, Vampire, Sodom, yo de esto me quedo con Vampire, pero ustedes comenten, no sé si es que algo le llamó la atención, en especial, yo creo que Karim es el más trasher de nosotros, no sé, pero tú también, es difícil destacarme la camiseta, de mis amigos nuclear, por ser amigos del colegio, entonces, los conozco desde que eran Escoria, y los vi crecer, y ahora, verlo en un serio internacional, estando en esta, en lo mejor del año, me parece espectacular, Black Fire como la sorpresa, yo creo que es una banda que la chunté de casualidad, que yo salí a trotar, puse, ¿qué es esta huevada? y quedé, David, escucha esta huevada. Creo que te refiero a Black Evil, ¿no? Black Evil, sí, Black Evil, que iba trotando y fue como, bueno, ¿qué es esta huevada? Y se lo mandé a David, David, escucha esta huevada, y de la, eso fue a las 11 de la mañana, o 10 de la mañana, y después quedó en la clasificación para presentarlo en el programa, porque era una huevada que no nos esperábamos, era una semana de discos malos, y sorprendió. Son mi test también como bandas clásicas del estilo que, son capaces de, a diferencia de lo que hace Creator, que a mí me gusta, lo que hace, que mantienen el estilo clásico del trache, entonces dan a discos trache clásicos, y de las bandas extra, puta, saber que Warfuck nueva, que suenan Warbringer clásico, o sea, hay una, hay una mezcla entre bandas viejas, bandas intermedia, bandas nuevas, que están manteniendo el estilo, nada que decir, yo creo que el trache se mantiene vivo, y. Yo le quiero dar un, un reconocimiento a Mr. Bangles, porque de nuevo, un, un, un regreso, mira, yo no, yo no soy fan, fan de Mike Patton, no soy como de los, de las calcetineras, pero este disco que lo tocan con Dave Lombardo, es, es, es pura pichanga, es un disco muy, muy entretenido, como de trache, loco, no sé, denle una vuelta, muy bueno. Mira, dentro de la fanza, Anni Aleitor, Sodom, increíble, mira, acá hay alguien que escurrió a Ochano Slumberg, hacia Aereon, Testamen, lo mejor, Testamen, Vader, Sodom, ¿dónde está Benediction? Sí, sacó un par de, sacó un par de votos, y nosotros cuando lo analizamos, a mí no me gustó mucho, de verdad, eh, me gusta este estilo, y creo que nos entra en lo mejor, pero bueno, son opiniones. Testamen y Sodom, más o menos, estamos increíbles, mira lo importante es que las bandas clásicas están produciendo discos tremendos, eso es como lo destacable del trache. Pero aquí yo me quedo con algo más nuevo, a mí el Vampire se lo recomiendo, no, este salió en como en junio, entonces no estábamos con podcast, así que no le pude tirar flores, pero esto es trache metal sucio y borracho. Es sucio. También lo vimos en vivo, uy, qué cantante más depresivo, qué cantante más depresivo en vivo, era como que cantaba y no importaba nada, y cantó, oye, me voy, chau, gracias, eso fue todo. Pero este disco es como rock and roll, pútrido, trash, borracho, ya la pura pescada, buen disco. Así que bueno, ese fue el momento trash del programa, y nos va quedando una, no, nos quedan dos. Aguante con el radio, ya vamos. Oye, aquí obviamente, bueno, tiremos toda la carne a la parrilla, porque nos estamos alargando un montón, vamos con... Sí, claro, esto para poner, para aplicar nomás un nombre, estas son todas las bandas como de metal más extremo, pero que también son melódicas, entonces yo creo que la mayoría son como Melo Death, pero no todas, entonces por eso el nombrecito ahí arriba. Sí. A ver, ¿qué puede decir? Dark Tranquility, nada que decir, yo creo que Michael Stein sigue, ya lo dijimos, el hombre, el hombre melódico extremo del mundo, yo creo que tú conversás con él, y como que te grita, te insulta, y a la vez te está declarando su pena, una opción extraña, porque domina el estilo, como que tú lo encontrás, y vos no sabés si está enojado o está triste, y lo domina. Está en Siferum, que saca el Talaz, y un disco inspirado como en las mareas, una cuestión así, como que viene la ola, buen disco, veo a Aeolian, una banda que nos sorprendió, que viene a Aeolian, en las playas de España, y salen un disco. Sí, en la Isla Balear, es una cosa así. Sí, también en el Mediterráneo, muy loca la wea, sí. Sí, Wolfhard, Aeternum, que también, Aeternum, que es también discaso, Black Daliah Murder, de Estados Unidos, alguna banda de Estados Unidos, que haga stream melódico, sin parecer agro, me parece fascinante, y no, o sea, todo. Sí, un comentario nomás de Aeternum, que no me acuerdo si lo revisamos en la página, pero... No, porque salió como en abril. Por eso lo quiero mencionar, porque yo sé que hay hartos seguidores de esta onda. Del metal oriental, si piensan, pensamos, más fácil pensar en Nile, y en la onda como de Orphan Land, y ese tipo de cosas, pero más extremo, Aeternum, es una banda de death metal técnico oriental, si lo puedo describir de una forma, pero también sacaron, es un tremendo disco. Sí, y bueno, de aquí, los que no nombramos por el momento, Necrophobic, me gustó Caleta, una banda sueca, y Dark Forest también, más black metal, y con el que me quedo yo, en este lote, es Night Crown, porque es un debut, y suena, hueón, como una banda que... No lo escuchamos. La verdad es que no lo escuché. Salió en febrero, como que vinieron tocando toda su vida, y hueón, excelente, se los recomiendo como algo que fue a tener al principio de años, que en verdad, ni siquiera teníamos el podcast, así que no... Sí, yo, visión personal de mojarse el potito, yo escucho menos metal extremo, entonces de estos, de estos discos que están acá, yo creo que me quedo con Dark Tranquility, que me pareció un discazo. También, Dark Tranquility, a Eolian, los que ven en la playa, que están enojados, porque, no sé, porque ven en la playa... tiene un mensaje súper bueno, es como para Trump, ¿caché? Como ese tipo de mensaje. Sí, No, pero puede ser que vi en una playa y no hay olas, eso igual, para uno que es playero, es deprimente, así como que te enojai, fuiste a la playa, no hay olas ese día, es deprimente. Entonces, pero sí, démosle con la última parte de... Dale, oye, ¿siguimos? ¿O tiraría unos comentarios? ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? A Eolian lo escuché por recomendación de Power Metal, le encantó, Dark, Pierdete una Tranquility, muy buenos discos, súper bacán, que lo había separado en categoría, Moment, su disco el 2020, y lo voy a escuchar hasta que se muera, Víctor, el disco de Dark, Tranquility es tremendamente muy bueno, Víctor Vega, muy mal, Nuclear Brass nos dejó sin Halloween, ¿no? Yo creo que Halloween no quiso girar, estamos en cero. Adrián Villaseca, la vuelta de Fintroll, y aplauso en Ciferum, los ecuatorianos, Nike Prowler, sacaron single, no sé qué es eso, y Paola Truner nos dice que somos calcetineras, sí, tengo calcetines de Nuclear, yo creo que fue cuando dije que no era calcetinera de Patron, no sé, pero bueno, ah, sí, 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 puede ser, y mira, a Eolian se enojaron porque le entró arena donde nunca da el sol, yo creo, oye, y eso, bueno, y este, con esto cerramos, en verdad fue, en verdad, todo lo que sobró, todo lo que no sabíamos dónde meter, así que le llamamos bolsa de gato, en verdad, hay un montón de hueás raras que nadie conoce, hueás raros, aquí cualquier hueás raro, aquí todo vale, conozco a Ulver, todo vale, pero sí, todo, bueno, yo no he escuchado a todos, pero los discos que están acá, podemos garantizar Dave y yo que son discasos, pero sí, de metal poquitito, o raro, y cosas que tengan en común, yo sé que me andas bien en la banda del, ¿cómo se llama? De Vigimo, que se vuelve como que se pone, se saca el cuero y la oscuridad, se quita la pintura, se pone un pantalón de así como de un jeans, unas botas country, y empieza a tocar algo, y invito a todo el mundo a tocar en su disco, yo me reconozco, el nuevo disco del cantante de Evergrade, que pusimos el single de Eurythnex, que el guanadí se fascina, y se, verdad, alucinante, veo, en la portada, apocalíptica, que debe ser de las bandas que menos soporto, y más visto en mi vida, así que no lo soporto, y lo he visto mil veces en vivo, voy a un festival, y está apocalíptica. Es que en Europa pegan muchísimo, son cabezas de cartel, es otra de esas bandas que en Europa la revienta, y aquí en verdad lo inflamos poco. Y el resto no conozco nada, sinceramente. Yo me voy a tirar con tres recomendaciones aquí, el primero arriba, Pure Reason Revolution, para los que les gusta metal progresivo, échale una mirada, porque aunque Dave me diga que no son metal progresivo, y no hay metal progresivo, pero son pro, es como pro electrónico pop, pero con un sentimiento, o sea, denle una vuelta, es muy, muy fácil de escuchar, muy agradable, muy técnico, muy bonito, música bonita. Wobbler, que es una banda, Wobbler viene de los 70 también, estos buenos se metieron en una cápsula del tiempo, y llegaron acá, y sacaron un disco que, que no le tiene nada que envidiar, a lo mejor escena progresiva de los 70, y que otra cosa quería recomendar por acá, ah, te lo voy a dejar a ti Dave, pero, los discos de arriba, Wobbler y Calafate algo, Tai Calafate, no sé, dale tú, pero eso. Claro, yo pensé que hablar del, de este, del, ¿cómo se llama? De la banda del, del cantante de Riverside, se fue el nombre, Lunatic Soul, sí, pero en verdad, esta es una mezcla de cosas que no tiene mucho, mucho en común, pero yo recomiendo el que está en medio, ahí arriba, que ni siquiera se entiende que, el Tai Catafalque, es una weá súper loca, avant-garde, muy buena, y el Wobbler, si lo recomendamos al loco, que se va a casar, para que lo ponga en la noche de boda, le va a salir la mejor cacha de su vida, música romántica, todo eso, así que, cuando, cuando quiera hacer una partusa, y invite a todos sus amigos y amigas, y se desnude, y termine en una ojía, ponga ese disco, sí, curioso, porque Wobbler creo que empezó como, súper black metal, porque si ahora se ve una weá como, aceitosa, romántica, topena, no sé, si trata la verdad, sí, y bueno, yo recomendaría hacer un pantallazo a esto, y escuchen, porque en verdad, aquí hay pura locura, sí, aquí hay pura locura, pero yo, o sea, por quedarme con uno, y por hacer una referencia, yo quiero, destacar este, el disco póstumo de Alia, que una mina, eh, sudafricana, que se fue a Suecia, y tenía, y cantaba en una banda de metal, medio atú, medio electrónico, y, y se murió de cáncer, ¿cachai? y, el, el, el pololo, el esposo de ella, es músico también, y rescató las, todas las pistas, como no lanzaba todos los demos, todas las cosas que esta niña había grabado, durante su vida, y la, las compiló, y la sacó, y la sacó, en una versión, de hecho, el disco doble, y, el primero es una versión acústica, donde la mina cantando con la guitarra nomás, y la segunda, una versión eléctrica, eh, donde él le puso como arreglo, hay acompañamiento, y es, eh, una hueá muy bonita, y de hecho, me ha hecho llorar caleta este año, cada vez que lo escucho, porque, bueno, que una persona de 30 años, y de hecho, la carátula es como, muy representativa de eso, eh, que una mina de, de 30 años se haya muerto de cáncer, creo, no sé si era como algo de la tiroides, o algo, algo aquí en el cuello, eh, un disco hermoso, así que, ese es como mi, mi última recomendación del, del año, para, para ir cerrando, eh, no sé si, ponemos comentarios, eh, saludamos, nos despedimos, mira, la verdad que no hubiera repasado los comentarios volando, dale, Hernán. Sí, que el último, el último top que nos agregamos, que ese no, que, pero que yo creo que lo queremos mencionar, tiene que ver como con el, no sé, el top de comentarista, o lo que sea, este, este año a mí me sorprendió mucho, como que cada vez fue, como, en cierta medida que pasaron los capítulos, teníamos, al mismo público, como comentando, llegando de nuevo, pero hay personas como, como Pablo de Tribuna, no es cierto, como Yegur, y como Conrad, ya no me acuerdo todos los nombres, pero quiero, quería solamente agradecerle un montón, que, que sean tan fieles, que estén siempre, entonces, ustedes igual están ahí incluidos, como en el top del año, por así decirlo, pero no, bacán, creo que me, motiva mucho hacer esto con, con ustedes siguiendo, ¿no? Mira, yo creo que, en verdad ha sido un programa súper largo, súper, así, denso en la información, y, interesante, al final, una locura la cantidad de discos que hay que escuchar, y no sabemos qué va a pasar el próximo año, no sabemos, vuelven los conciertos, vuelven los conciertos, lo único que sabemos es que la próxima semana, si no pasa nada, vamos a tener a Gato, Pancheri, zig, 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 bajista de Nanowar, comentando con nosotros, el año, comentando lo que es Nanowar, actualmente una banda que, de hecho, hoy se cumple un año, de, de Valjalleluia, justo el día se lanzó Valjalleluia, la primera canción, bajo disquera de Nanowar, y, eso, creo, no sé si David tiene algún mensaje, antes de ir cerrando, eh, no, gracias por haber aguantado, hablamos caleta, disculpen por las dificultades técnicas, ya la próxima vez voy con el internet móvil, y voy a, yo también, cambié el internet móvil, y mejoró todo, sí, porque en verdad, que tu teléfono te dé más internet, que tu módem, es una cosa que no se puede entender, pero, ¿cómo se llama esto? Nada, quería agradecer también, como decía Hernán, a la gente que, que se une a la transmisión toda la semana, que no aguanten hablar tanta payasada, tanto rato, y que, y que sigan ahí, a todos los que votaron, a todos los que comentan aquí, eh, y, de hecho, a mí me alegra que, que la mayoría lo haga, es muy buena onda, y de hecho, me quedo con eso, y un porcentaje muy ínfimo de gente, que no sabe, en el fondo comportarse, en redes sociales, de que si, estamos en desacuerdo, no significa que te tengo que empezar a, a tratar mal, entonces eso, encuentro que, es una cosa que no, no va con, con el espíritu que queremos, nosotros no estamos diciendo, que estos son los mejores discos del año, es como una compilación, de lo que nos llamó más la atención, y también quisimos pedirle su opinión, y la incluimos, así que eso, igual quería decirles, que estamos, eh, pensando, que después del, del episodio de la próxima semana, eh, especial de Navidad, quizás nos tomen un par de semanas de receso, para descansar, para recargar las pilas, no va a salir mucha música, ahora a fin de año, a principios de enero, entonces, para que sepan que, que nos vamos a tomar un pequeño break. Exactamente. Y le damos, le damos el último mensaje, le damos el último mensaje de la gente, a ver, eh, ahí está la polera, te llegué a backing, Matías, cabros, vamos a tazar los discos, sí, pantallazo todo, Ángel, muchas gracias por el tiempo y trabajo, aguante, pagoelmeta.cl, Fabián Cancino, nos despedes del 2007, yo el 2007, yo me sumé el 2007, fue el año que hubo, se cerró y volvió a la página, ahí entré yo, Ángel Martin, los queremos, cabros, hace tremendo trabajo, escuchar y repasar este top, Ricardo Madariaga, gracias Hernán, cuando te vea, te robo la polera de Airon, Víctor Alfonso, Almetal le queda para rato, Bruce Hansen, buen trabajo, investigación, recomendaciones, muy profesionales que son, puto, saltó esta guada, Adolfo Cerey, los en, carga, los en vivo, refrescan mi escaso tiempo para el metal, Víctor Vega, gracias muchachos, Gabriel Rocha, nos manda un salud, grande Gabriel, por favor, grande Gabriel, Francisco Viva, aguante cabros, Cristian Chacana, acá siempre presente, programa como siempre, gracias Karim, David Hernán, se basaron cabros, ya una década siguiendo la página, aguante Power Metal, Pablo Laturunen, muchas gracias chiquillos, en nuestro río del domingo, agradecido de todo el tiempo que invierten, de nuevo salto esto, estuvo buenísimo, tremendo los Power Trigo, Yuri, muchas gracias por la mención Hernán, y nada, estamos para apoyarlos, pero deja de hablarlo como peruano, muchas gracias con la mención Hernán, y nada, estamos para apoyarlos en todo sentido, full vida para Karim, Hernán, disculpa Yuri, yo vivo en Arica, así que sé cómo habla el resto de la gente, buena onda, mis palabras, agradecimiento también por la dedicación, a los que más nos oposionan la música, y el metal, gracias Yuri, Torugo, faltó para cerrar un top 20 en general, es imposible eso, José, saludos de Montevideo, saludos a la gente de la mesa del metal, tiene un canal de YouTube, para que los vean también, hace unas discusiones súper entretenidas, así que saludos, me gusta mucho que nos acompañe gente de toda Latinoamérica, porque yo creo que enriquece la discusión, y como la dinámica. Esto no es Chile, cabrón, pagoeleta.cl, pero somos de todo el mundo, Ayrán Villaseca, buena Power Meta, gracias por las recomendaciones, Juan Pablo, cargando, grande Power Meta, una institución a estas alturas, Angel Mertin, buenísimo, los tres, tremendo Power Trigo, Gladys, gracias por las recomendaciones, Adolfo Cerey, los felicito de no terminar esta sección, y bueno, yo creo que vamos terminando, no sé si algún mensaje de ustedes dos antes de que cierren. Yo agradecerle a ustedes por haberme invitado, feliz de participar, súper buena la discusión, la dinámica, bacán, y gracias a todos también por sus comentarios, súper. David, ¿Algo que decir? No, nada, que tengan una buena semana, y nos estamos viendo para el episodio especial de Navidad, y voy a tratar de estar un poquito con un espíritu navideño, no sé qué, droga, voy a tener que autorrecetarme, para... Sí. Yo creo que solo preguntarte a escuchar a Nanoware, no va a bastar, Nanoware, escuchar toda la semana. Respecto a ese comentario que dice que no tenemos el top 20 del año, que no creo que lo vamos a hacer, pero con lo que podríamos tratar de hacer chicos, o yo me comprometo menos, vamos a armar una playlist quizás con los mejores temas del año, entonces de cada uno de los libros que recomendamos, vamos a sacar uno o dos temitas que son como bacanes, la playlist del año, la playlist del año. Cristian Díaz, gracias por el trabajo de este año, y Yuri, ¿te salió igual, Karin? Sí, me salió igual, Karin. ¿Te faltó el P? Sí, P. Ya, bueno, y eso fue Power Metal.cl, Power Metal.cl, Aguarto 2020 Around the World. Muchas gracias por seguirnos, saludos a los que se van, Paula Turunen, Rodrigo Fuentes, que también nos manda saludos, gracias Hernán, gracias David, esto ha sido todo. Gracias David. Estaremos poniéndolo como siempre a Spotify y todo lo demás, que tengan buena semana. Saludos. Saludos.